Transcripción por Antarctica Films Argentina 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 Este va a ser nuestro Vietnam, amigo. Al final las sevillanas son como una historia de amo con final feliz. En la primera, la mujer se luce y el hombre va a su encuentro. En la segunda, se permite que se acorten las distancias. En la tercera, se rompe el hechizo. Y en la cuarta, reconciliación. ¿Cómo? ¿Tú no serás de Wisconsin? ¿Qué va? Yo soy gutrera. Abuela, ¿qué es? Esto es hierba, esto es bueno para ella. Están todos pocos. No se puede elegir a la familia. Si se pudiera elegir la mía, se parecería mucho a esta. No se puede elegir la mía. 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 ¡Gracias!